¡Hey! ¿Qué tal familia? Bienvenidos a un nuevo video, nueva reacción mi gente y estamos aquí señores Reaccionando a lo que es el nuevo álbum de El Fercho, Fate El tema se llama Feliz Cumpleaños Fercho, el álbum se llama Feliz Cumpleaños Fercho, perdón Y este tema se llama Lady Mi Amor, uno de los temas más relevantes del álbum, ¿no? Lo que pues he visto en redes sociales, el tema aún no lo he escuchado, ni he escuchado ninguno de los temas Y sé que ya lleva 24 horas al aire este álbum y parce, ya está rompiendo por plataformas digitales Obviamente en YouTube y por todo lado, la gente está loquísima ya con esto nuevo de El Fercho Y brutal, brutal, está cabrón lo que está haciendo El Fercho, está representando Colombia Lo que es su dialecto, su flow, su estilo, lo que es calle, lo que es la NEA, lo que es parce, el barrio Y eso me parece una chimba, entonces mi gente, nada, vamos a darle play de una vez a esto que se llama Lady Mi Amor A ver qué nos trae El Fercho Maestro Hey Lady Mi Amor, feliz cumpleaños Uff, parce, realmente este concepto es muy claro y muy marcado de Face, ¿no? Sintetizadores así como algo clásicos Las voces así con unos efectos recabrones que no sé, o sea, da la sensación de saturación así fuerte Pero se escucha fuerte y claro el mensaje ahí, está bacano, está cool Parce, eso yo creo que es uno de los conceptos más objetivos de El Fercho Me manda fotos pero siempre las borra, los comentarios se los ahorra, se quedó con una de mis gorras Hey, hey Oh Que uno dice en la calle con los parceros, con la gente en la calle, yo creo que eso es lo que más encabrona ahí en estos temas Y lo pone uno, lo pone a uno y lo engancha uno ahí a escuchar El Fercho Por un lado y el concepto también del video lyric también está cabrón, puro whatsapp web Está duro, está duro, está chévere Con todos los temas acá que hacen parte del álbum Entonces duro, duro El Fercho, todo lo que son los gráficos y todo muy conceptual, ¿no? A lo que también fue su concierto hace poquito en la Macarena también Por ahí estuve viendo algo, no fui, espero ir pronto a uno de las presentaciones de El Fercho Pero, pero está heavy, está, está bacano Mucho color verde, mucho color verde, está, está cabrón Aparte está cabrón el, el, el grupo que tiene el, el tema Ese ritmo, esos pianos, esos sintetizadores, perdón que le aplican a eso está, parce En una onda así hipnotizante O uno se mueve, o uno se mueve, una de dos, parce O sea, o perrea, o perrea Como sea Qué cabrón, qué cabrón este, este pana Fercho, en serio Ojo, parce Si lo de Lonely es, eh, solo para la camioneta Entonces imagino el carro que debe tener la nena, ¿no? Hijo de pucha, jaja, par de no, está una, está una cabronería la letra El, lo que es ese, ese corito ahí, cabrón Eh, me gusta aparte que Maca y Pañar Par de eso es súper calle aquí en Colombia, brutal Brutal, brutal Eh, creo que me va a tocar sacar un video para toda mi gente Que tal vez me esté escuchando de fuera del, de fuera del, del país No sé, con, eh, un glosario de, de, del Fercho Sería bueno para que tal vez muchos se conecten ahí con la vuelta Con, con, con todo lo que es el, eh, el movimiento Fercho En Colombia y en el mundo Y que todos hablemos en el mismo video más Eso sería súper cabrón, sería una chimba eso Uff, parce, la nena tiene billete, la nena tiene billete pa' gastar y todo Está cabrón esa parte de que no es una moto pero me le quiero montar Uff, parce, cabrón, cabrón, el, el Fercho Mi gente, porfa, déjenme en, eh, en los comentarios A qué otros temas les gustaría que le mencionara del álbum O también quizás temas clásicos del Fercho Y de una le hacemos, de una Porfa, déjenme ahí en los comentarios, ahí estamos súper activos Eh, no olviden suscribirse Eh, dejar su comentario ahí, obviamente Dejar su like, parce, eso sería un súper cabrón Eh, y porfa, déjenme ahí todos los, todos los, toda la, toda la gente del Fercho Ahí activada, activada en la caja de comentarios, porfa Me manda fotos pero siempre las borra Los comentarios se los ahorra Se quedó con una de mis gorras Ey, ey Yo la veo por Insta hace rato Me habla que tiene un arrebato, cabrón Y me dice que cuando es que la saco Uff, uff Má, qué rica está Parce, ese, ese coro está un viaje cabrón Yo imagino que esto, en los futuros conciertos del Fercho Ese coro debe ser cabrón en vivo, en serio La gente ahí lo quima Eh, ya con los temas de hoy en día que tiene el Fercho Super sonando por todo lado En la Macarena fue una locura Está por todo lado los videos de esa presentación Eh, de los tres días de presentación Porque fueron tres fechas las que vendió el Fercho allá en la Macarena Parce, qué brutalidad la gente, en serio Es una conexión Eh, bien, bien heavy Que tiene el Fercho con la gente Parce, no sé cómo, cómo es Pero, wow En serio La gente, la gente llorando La gente Gozando Riendo Bailando Al ritmo de la Al ritmo de cada uno de los temas Parce, eso es una conexión Que, mejor dicho Creo que todo artista Deseamos en algún momento Tener con nuestro público real Y el Fercho la está logrando Y está cabrón Todo el trabajo Y todo este performance Está durísimo Aunque a pesar de que haya sido pirateado el tema y todo Nada, yo me esperé Y lo escuché acá directamente Porque Eh, hay que apoyar Lo que es real Y lo que es original Obviamente, ¿no? Entonces aquí estamos en el canal oficial del Fercho Reaccionando como corresponde Es el corte Pa' que yo lo toque Tiene un guille brutal Es más Que hay pa' dañar Todavía el switch Llega pa' que Ese más Ese más Que hay pa' dañar Parce Es la locura Es la A ver De este tema En serio O sea Cabrón Parce Durísimo El tema realmente corto Tema realmente corto 2.25 Lo que es el estándar hoy en día en la música ¿No? Están sacando temas supremamente cortos Y breves Así Pero pues obviamente Eso hace que Aumenten las reproducciones Porque el tema está cabrón Yo creo que lo voy a volver a escuchar otra vez Está duro Que fucking flow En serio Cabronísimo Hey familia Espero les haya gustado la reacción Mi gente No olviden ahí Dejar su comentario Dejar su like Suscribirme al canal En serio sería brutal Pero antes que todo No olviden Escuchar mucha música Del Ferch y pasarla bien Disfrutar la vida ¿Qué más quiere uno? ¿Qué más pide uno en la vida? ¿Sí o no? Chao pues Los quiero un montón ¿Qué más pide uno en la vida?